Música Dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículo número 3, dice Simón Pedro les dijo a sus compañeros, seis eran con el siete, les dijo voy a pescar y ellos le dijeron vamos nosotros contigo, fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, diga conmigo, no pescaron nada, Pedro sabía lo que era no pescar nada, de hecho era un pescador profesional, así se ganaba la vida, pero yo creo que en ese momento Pedro cuando veía las estrellas de esa noche profunda donde el fracaso se hacía patente, se recordaba de la última vez que se había subido una barca y que también le había ido bastante mal, había sido una noche donde, una noche de fracaso, una noche de pensar que será el día de mañana, los pescadores pescaban a la noche por dos motivos, para tener el pescado fresco, para el otro día poder ir al mercado y venderlo y llevar el pan a su casa y también se creía que la noche era el momento oportuno para tener una mayor pesca. Y la noche pasó y no pasó nada. Y Pedro sabía lo que era esa sensación, ya lo había vivido. Vamos al capítulo Lucas, capítulo 5, al libro de Lucas, capítulo 5. Pedro salía de una noche así, con sus compañeros habían estado una noche y el fracaso estaba presente. La historia bíblica cuenta que ellos estaban lavando las redes. Y de pronto vieron que alguien se acercaba, que era Jesús, y que le pidió que le presten las barcas. El Señor no te disponía de micrófono como hoy, así que pidió las barcas con el propósito de alejarse un poquito de la gente y usar el espejo de agua como amplificación. Aunque quizás el Señor lo que buscaba era una excusa para bendecir a Pedro y a sus compañeros. Y se aparece Jesús y dice, ¿me presten las barcas? Y Pedro, claro, Señor, claro, Maestro, usá las barcas. Dice el versículo número 4, el capítulo 5 de Lucas, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro, andalo profundo, y echen vuestras redes para pescar. Simón Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Quiero decirle dos cosas. Estrategia que el Señor le da. Ve a lo profundo. Boga mar adentro. Voy a pedir con mucho respeto que usted levante su mano al cielo. Ese es un nivel de unción. Ir a lo profundo. Ir a lo profundo. Ir a buscar. Esfuércese, trabaje, que Dios le va a bendecir. Amén. Y la red se rompía. Diga conmigo, boga mar adentro y la red se rompía. Lo vamos a decir de nuevo. Boga mar adentro y la red se rompía. Otra vez más, boga mar adentro y la red se rompía. ¿Sabe qué? Encerraron una gran cantidad de peces. Es más, tuvieron que llamar a sus compañeros para sacar la gran cantidad de peces. Y la red se rompía. Levanten su mano al cielo. Ese es un nivel de provisión. A su nivel de unción, Dios le dará un nivel de provisión. La red parece que se rompe toda la abundancia que Dios dará a la gente que se esfuerza. Que camina en ese nivel de unción. La cuestión es que pasaron tres años y medio. Jesús a quien ellos dieron su vida. Dejaron todo. Inclusive, luego de esa pesca, Pedro reconoció que algo sobrenatural había. Y había una promesa de Jesús diciéndole no temas. Va a ser pescador de hombres. Y acompañaron a Jesús durante tres años y medio viendo los milagros más impresionantes. Cómo los ciegos veían, cómo los paralíticos caminaban. Si nos vamos unas hojas antes al capítulo de Juan 21, vemos que Jesús resucitó un muerto llamado Lázaro. Pero pasaron cosas. Y hoy conmigo pasaron cosas. Pasaron cosas. Y hoy Pedro, después de esos tres años y medio, estaba de nuevo en el mismo lugar. En una barca sin pescar nada. Las cosas que pasaron, usted las conoce. Pedro en ese momento cargaba con la culpa de haber negado al Señor. Había escuchado que unas mujeres habían dicho que Jesús había resucitado. Que la tumba estaba vacía. Él con Juan, su amigo, su compañero, corrieron a la tumba. Juan creyó. Pedro se volvió. Y luego el otro día, sí que sigue la vida. ¿Cómo seguimos? Y Pedro, con ese carácter, dice, yo me voy a pescar. Era un líder, Pedro. Y los otros dijeron, vamos con vos. Y la historia la conocemos. Se subieron esa noche y no pescaron nada. El gran problema de Pedro y sus compañeros fue olvidar. De que había un plan superior. Y cuando nos olvidamos de eso y no ejercitamos fe, quizás vuelven los problemas del ayer. Ciclos que se repiten. Quizás vuelven el malestar en la familia. Vuelven los problemas económicos. Hay una expresión que usamos mucho, caer en errores en nuestra vieja naturaleza. Dice, usted cuando ha tomado la Santa Cena, le ha prometido al Señor cortar con cosas que a veces se repiten en su vida. Ciclos que se vuelven a repetir. Ahora yo quiero que me levante su mano al cielo. Porque en el versículo primero, el capítulo 21, dice de la siguiente manera. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Así le quiero decir. Escúcheme. Ahí en una barca, ahí quizás repitiendo errores del pasado. Ahí aún creyendo que lo mejor fue lo que pasó. Quiero decirle que Jesús se manifiesta de nuevo. Jesús se manifestará de nuevo. Trayendo un nuevo nivel de unción. Y va a traer un nuevo nivel de provisión. Bendito sea el Señor. Dios no se ha olvidado de lo suyo. Jesús se va a aparecer. Porque dice la palabra del Señor, el versículo número 4. Que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. En el medio de la oscuridad va aclarando y una figura emerge. Quiero que levante su mano al cielo. La noche no dura para siempre. La noche puede parecer eterna. El fracaso puede ser inconmovible. Puede parecer que no estamos destinados a repetir lo mismo una y otra vez. Pero Jesús se aparece en la profundidad para romper con la noche. Y amanecer como el sol de justicia. Porque Él no se ha acordado de lo suyo. Aún cuando alguno se haya vuelto a pescar, bendito sea el Señor. Jesús se acuerda de lo suyo. Y Jesús le pregunta. Muchachos, hijitos. Me encanta la palabra hijitos. Sé que Juan se quedó tan impactado con esa palabra porque él lo usa mucho en sus cartas. Hijitos. ¿Tienen algo de comer? Ya le respondieron. No, imagínense. Después todo el día. Que viene alguien. Se le aparece en la playa. ¿Tienen algo para comer? No. ¿Saben por qué? Porque Jesús nos da muchas veces la oportunidad de admitir nuestra dependencia de Él. Porque cuando nosotros admitimos, nos reconocemos vulnerables delante de Dios y nos presentamos delante de Él, en esa actitud viene la estrategia divina. Y con la estrategia divina viene el milagro. Yo hoy quiero desear con todo mi corazón que el Espíritu Santo del Señor le dé esa estrategia divina. Para ello fue, tiren la red a la derecha. Dice así la palabra del Señor. Les dijo, echen la red a la derecha y hallaréis. Y entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de pez. Echen la nana ahí a la derecha. ¿Se acuerda cómo fue la primera vez? ¿Qué tenía que hacer? Bogamar adentro. Ir a lo profundo. Ese era un nivel de unción. Levánteme su mano al cielo. Jesús se aparece para romper. Para romper con la oscuridad de la noche. Trayendo un nuevo nivel de unción sobre su vida. ¿Por qué no se ha olvidado? Él viene a capacitarlo. Viene a darle la estrategia. Antes a usted le costaba. Y está bien esforzarse. Está bien luchar. De hecho no se puede pasar a un nivel de unción superior si no ha pasado por el primero. Pero a usted le costaba. Antes tenía que esforzar. Antes tenía que ir. Quiero decirle, en la nueva dimensión. En la nueva revelación del poder de Jesucristo. El Jesucristo resucitado con poder. Bendito sea el Señor. Viene también un nuevo nivel de unción. Donde su esfuerzo es más productivo. Antes tenía que ir. Ahora en el lugar donde está. Usted será bendecido. A la derecha fue la estrategia. No sé cuál es la estrategia que tiene Dios personalmente para usted. Pero quiero decirle de parte de Dios. Y estoy convencido y con mucho temor. Lo digo. De que viene un nuevo tiempo. Un tiempo, algunos le dicen de aceleración. No sé qué cosa. Pero sé que viene la potencia del Espíritu Santo. Para que el esfuerzo de antes dé fruto. Y sea aún más productivo. Bendito sea el Señor. Y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. No la podían subir a la barca. ¿Sabe por qué? Porque ellos le prestaron una barca al Señor. Le supieron prestar una barca. Como usted le prestó una barca al Señor. Quizá abriendo un grupo discipulado. Quizá sirviendo al Señor. No sé de qué manera usted ha servido al Señor. Un hermano de seguridad. Un ujier. Trabajando para los congresos. Y quizá hoy se siente que está en esa noche improductiva. ¿Sabe una cosa? La bendición del Señor es muy superior a lo que usted le da. La bendición que Dios le da no va a entrar en la barca. Bendito sea el Señor. Va a ser sobreabundante. Bendito sea el Señor. Escúcheme. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. Que era Juan. Porque Juan se manda a la parte. Dice. Se habla de sí mismo de esa manera. Y todos nosotros lo hemos aceptado. De que es así. Pero en realidad lo único que le dice es Juan. Así que le tenemos que creer. Me encanta la autoestima de Juan. Juan, a cual el Señor más amaba. Le dijo a Pedro. Es el Señor. Entonces Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor. Se ciñó la ropa. Se puso la túnica. Porque se había despojado de ella. Y se echó al mar. Yo quiero preguntarle. ¿Quién se viste para tirarse el agua? Nadie se viste para tirarse el agua. ¿Quién se viste? Pedro es el único que se viste. Quiero que levantes su mano al cielo. ¿Sabe qué? Había una actitud de Pedro. De cubrirse delante del Señor. De prepararse. De ir al encuentro del Señor. Quiero que levante su mano al cielo. La palabra dice que busque primero el reino de Dios. Y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Nosotros hemos compartido los símbolos del Señor. Y hemos presentado nuestra vida delante de Él. Quizá alguno ha pedido perdón por algo. Pero quiero decirle. Vivamos en santidad. Así como Pedro se cubrió. Y se echó al mar. Usted échese al mar cubierto con la cobertura. Viviendo en santidad. Y preséntese al Señor. Escúcheme. ¿Sabe cómo funciona? Muchas veces nosotros nos acercamos al Señor. Buscando sus bendiciones. ¿Y sabe cómo termina? Con nosotros enamorados. Del Dios de las bendiciones. Bendito sea el Señor. Y los otros discípulos vinieron con Él a la barca. Vinieron hacia Pedro arrastrando la red. Porque estaban como a 100 metros. Versículo número 11 dice. Subió Pedro. Y sacó la red a tierra. Llena de grandes peces. 153. Y aún siendo tantos. La red. ¿Qué dice? La red no se rompió. La red no se rompió. ¿Se acuerda cómo era antes? ¿Qué tenía que hacer Pedro? Ir a lo profundo. ¿Y qué pasaba con la red? ¿Qué pasaba con la red? Levante su mano al cielo. Créale a Dios. Con este nuevo nivel de unción. Con este nuevo nivel de Cristo Jesús. Sacándolo de la noche de la improductividad. Viene también un nuevo nivel de provisión para su pueblo. Bendito sea el Señor. No se va a perder nada. La red no se va a perder. Usted que está preocupado. Quizás preocupado por la situación económica. Quizás preocupado por familia. Quizás por cosas que Dios le ha puesto en su mano. La red no se va a romper. Bendito sea el Señor. Nada se va a perder. Porque el Señor acompañará. Este nuevo nivel de unción. Lo acompañará con un nuevo nivel de provisión para su pueblo. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen? Amén. Oh, Ramayakia. Quiero pedir que pasen los músicos. Oh, Ramayakia. Oh, Ramayakia. Oh, Ramayakia. Jesús les dijo en los dos momentos, tira la red. Con diferentes, en diferentes etapas de su vida. Cuando comenzaban su ministerio, cuando estaban ante la revelación de que Jesús había resucitado, les dijo, tira la red. Yo te quiero decir, tira la red. Los expertos podrán saber mucho. Podrán saber mucho. De hecho, Pedro era un pescador experto. Era, generalmente los pescadores eran pescadores de familia. Quizás su tata era abuelo, su abuelo, su papá. A él le enseñaron el oficio. Él sabía mucho de cómo se hacían las cosas. Pero viene la palabra del Señor, tira la red. No le haga caso a la gente que sabe mucho. A los que parece que saben. A los que hablan hoy tantas cosas. A los que profetizan crisis. A los que hablan de dolor. Y usted dirá, pero pastor, nosotros no vivimos en una burbuja. Nosotros estamos afrontando el día a día. Quizás haya alguien acá que la semana tiene que afrontar un compromiso. Quizás sale de acá y tiene que volver a su casa. Y enfrentarse con una situación familiar difícil. Quizás está luchando con un hijo. Y la realidad dice otra cosa. Pero levante su mano al cielo. Bueno, Jesús se aparece. Jesús se aparece. Para boicar un nuevo nivel de unción. Para traer un nuevo nivel de provisión. Para que usted en fe eche la red. Bendito sea el Señor. De que usted eche la red. Que usted se ponga de pie. Y que levante su mano al cielo. Habrá provisión de parte de Dios. Oh, Ramay a la laquía. Pedro, un hombre. Un hombre que el Señor le tuvo que cambiar el nombre. Llamarle piedra. Pedro para hacer una roca. Ese mismo Pedro. Que andaba de acá para allá. Que elevaba al Señor. Que era impulsivo. Una vez le arrancó la oreja a uno con una espada. ¿Quién le apuntaba a una oreja? No le quería arrancar la cabeza. Sin embargo, él tuvo un trato con el Señor. Y había una promesa de parte de Dios. Te haré pescador de hombres. Un nivel de unción. Ir a lo profundo. Segundo nivel de unción. Ahí es donde estás. Pero había un tercer nivel de unción. ¿Qué es lo que se le había revelado a él al principio? Cuando le había dado la barca al Señor. Yo no sé. Hoy quiero preguntar. Si pregunto en esta noche. ¿A cuántos Dios le prometió cosas? ¿A cuánto el Señor le ha prometido cosas? Hay promesas pendientes en su vida. Quizá a usted le parece que le haya pasado mucho. Quizá usted está en la barca. Quizá usted cree que el mejor momento de su vida pasó. Pero sabe, dice el libro de Salvo. Que mil años para el Señor es un instante. Para usted puede parecer que ha pasado hace mucho tiempo. Pero en el recuerdo del Señor está bien fresquito lo que él ha prometido. Y él le va a cumplir. Cuando lo conoció a Pedro, el hijo va a ser pescador de hombres. Pedro tuvo que pasar. Viene un nivel de unción aún mayor para la iglesia. Viene un nivel de unción aún mayor para su pueblo. Porque ese mismo Pedro, Timorato, luego de que haya venido el poder del Espíritu Santo sobre él. Aún su sombra producía milagros en la gente. Y como dice la canción, la cual que se tranquilo porque yo no la voy a cantar. Pero que dice que no era la sombra, tampoco era Pedro. Era el espíritu que había en Pedro. Hermano, y ese es el mismo espíritu que hoy quiere visitarnos con poder. Señor, llevando a un nuevo nivel de unción. Y también acompañado a esa unción. Un nuevo nivel de provisión para su vida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oh, Ramay, acá hay alalaquía. Espíritu Santo, sea aplaudida, apláudele al Señor. Aleluya. Viene un nuevo nivel de unción. Acompañado de un nuevo nivel de provisión. Oh, Ramay, alalaquía. Le invito a que levante su mano al cielo. Aleluya. Que ahí donde está, reciba todo lo bueno que tiene Dios para su vida. Oh, Ramay, alalaquía. En un instante nos iremos a la casa. Pero antes le invito a que abra su corazón. Levante su mano. Y reciba lo que el Espíritu Santo tiene para su vida. Que el Señor lo toca. El Señor lo bendice en el lugar donde está. El que está enfermo es sanado. El que está oprimido hoy es libertado en el nombre de Jesús. Si está luchando con familia. Si está luchando. El Jesús se parece. El Jesús que rompe la noche. El Jesús que da propósito. El Jesús que viene a cumplir lo que ha prometido. Bendito sea el Señor. Adoramos al Señor. Bendito sea el 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 Señor. Gracias.